Hola que tal amigos, bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con la victoria del Atlético de Madrid quien visitó al Sporting de Gijón. El partido transcurría sobre el minuto 80 con un 1x1 hasta allí, pero llegaría Kevin Gameiro para colocar el segundo del Atleti, el tercero un minuto después y el cuarto 4 minutos más tarde. De esta forma el partido culminaría 4x1 con el hat-trick de Gameiro en solo 5 minutos. Pasamos ahora al Santiago Bernabéu donde el Real Madrid recibió al Espanyol. El conjunto blanco marcó con morata de cabeza tras el gran centro de Francisco Alarcón Isco. Aunque no marcó Cristiano tuvo un gran partido y nos regaló este lujo, elástica y caña incluido para sobrepasar a su rival. En el segundo tiempo la vuelta de Gareth Bale tras 88 días. Entrando marcaba el segundo del Madrid para colocar el 2x0 final del partido. En Italia la Juventus sobrepasó al Palermo primero con Marquisio al minuto 13. Luego sería Dybala con un espectacular cobro de tiro libre al minuto 40. Gonzalo Higuaín al 63 y Dybala para su doblete marcaba nuevamente al 89 tras la asistencia del Pipa Higuaín. El descuento del Palermo vendría al minuto 93 y el partido finalizó 4x1. En Francia el líder apenas sacó un empate en la visita al Bastiat, quien es penúltimo de la tabla. El local marcó al primer tiempo, mientras que el Mónaco lo haría por intermedio de Bernardo Silva en la segunda parte. Nos vamos ahora a Alemania donde el líder también sacó solo un empate en la visita al Gerta. Y Vasevich para el local al primer tiempo y al minuto 96 marcaría Robert Lewandowski para el empate final. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo suscríbete y presiona el botón de la campana gris. Hasta la próxima.